Hola, 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 hola a todos y sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a continuar jugando este super hiper mega juego que me está gustando cada vez más, espero que ustedes también, así que ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un video, ahí en los comentarios, deja un comentario positivo, déjame tu opinión, tu idea de playstation 4, así jugamos juntos, y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales, así más gente me va conociendo y si le gusta se puede suscribir, hablando de redes sociales, ahí abajo te voy a dejar el link del grupo de whatsapp, equipo brandhorn, para que te unas y de esa manera no te pierdas ningún episodio de este gran juego, comenzamos de esta manera, muy bien, la otra vez lo habíamos dejado por aquí, ya estaba por arma la gorda, así que veamos, hola, 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 hola a todos, como están, sean todos muy bienvenidos, hola Elmo, como estás, fiel seguidor Elmo, ¿eh? hola, 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 hola Así que cuidado, Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico, es nuestra ciudad Cárgatelo, ¿vale? Bien, bien, espectacular Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia El piso superior está cerrado, de ahí la llave Ok A ver, me voy a acercar para hablar con él, a ver, puedo hablar un poco más Si algún político viene a por nosotros, tomaremos represalias Así los Treven aprenderá la lección Ok, ok, nada más, nada más Continuamos Vamos a ver, se va a poner buena este episodio Vamos a hacer como un trabajito de francotirador A ver, la máquina, ¿qué llevamos hoy? ¿Qué conducimos? Siguiente Oh, está buena esa, está bonita Muy elegante Bueno, este ya lo hemos usado Vamos Uh, mira ese color Buenísimo Mira esa catramina Bien Oh, las motitas, las motitas Podemos usar las motitas Está bueno Muy bueno Buah, está, buah Este, no, a ver el otro Ese me gusta Ahí está, vamos con ese Apague la radio Para que no salte el copy Hola a todos ¿Cómo están? Señoras y señores Sean todos muy bienvenidos Al gameplay del día de la fecha Hoy vamos A continuar Con este gran gameplay Vamos a ver Qué tal nos va En este gran episodio Así que ya sabes ahí Regálame un buen like Sígueme Recuerden que estamos En vivo y en directo En Twitch Así que Ya sabes Te bajas la aplicación Si todavía no la tienes Te creas un perfil Ahí en la lupita Buscas el nombre de BramHall Y ya estarías Listo Para seguirme En esta gran Plataforma Es una comunidad ¡Uy! Me incandiló el sol Es una comunidad Pequeña que De a poquitito Va creciendo Y se va poniendo Interesante Así que Están todos Más que bienvenidos A darse una vuelta Por Twitch Ahí está Y la gente de Twitch Que está hoy aquí En vivo y en directo Ya sabe Se puede dar una vueltita Por la plataforma De YouTube Con el mismo nombre BramHall Veamos Eso Lo dejo un poquito Adelantado Pero creo que no importa Bien Busca una manera De entrar En la prisión Bien Por aquí A ver, a ver No me deja salta No No salta Para, para Con triángulo Sí, sí Con triángulo Yo estaba apretando aquí Bien Ahí está Estamos Llegamos Oiga Vuelva aquí ¿Conoce a Tony? Sí Su amigo dijo Que quería llegar a la torre Me pagó Para que le marcara el camino La gente entra Por las cloacas Es la única forma Y después Hacia arriba Por las cloacas Dijo Bueno Ahí está Bien Perfecto ¿Y ahora? Ah, bien Creí que tenía dos caminos Pero no Hay que ir Observando Ahí está Hola, hola, hola Hola a todos Sean muy bienvenidos ¿Cómo están? Hoy estamos jugando Este ¿Qué pasó? Uh Uh No No lo puedo ver Fuera, fuera Fuera Uh Uh No me da tiempo No me da tiempo A pasar el tren Toma Ah, la mierda Ahí está Hombre rata Vive en la alcaltaría Por ejemplo Y de ahí para arriba Dijo Bien Habría que buscar Una escalera O algo Me imagino Recuerden Recuerden que es la primera vez Que estamos jugando Este gameplay ¿Eh? Acá está Bien, bien, bien Así que Ya saben En vivo y en directo Si sacamos F Sacamos F Acá no No hay Edición ¿Por qué no ¿Por qué no Podéis dejarnos En paz? Tranquilo ¿Cómo estamos? A ver Esta es nuestra casa ¿Por qué no Se entra en la cesera? Bien Una vieja Carce ¿Eres el poli? Está cerrado No vas a entrar ¿Qué? ¿Qué? Busca la manera De entrar Bien Este no me dejas Que me imagino Por acá ¡Se acerca alguien! A ver, a ver Acá hay cosas A ver Bien Ahí está Bueno Ya sabes Si quieres leer La cartita Pones pausa Lees tranquilamente Y después Continuamos Con el gameplay Bien Ahí está Bien Voy a Sí, voy a agarrar Acá de energía Porque el otro Ya me pegó Un par de cachetadas Y me sacó Bastante Bien ¿Conocen una cárcel? ¿Han estado en una cárcel? ¿Han paseado? ¿Han visitado? ¿Algo por el estilo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahí Los suscriptores Los seguidores Sí, necesito ayuda ¿Cómo hago para llegar A la cima? ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal Está cerrado Así no entran los federales Gracias Ten cuidado aquí dentro Protegemos a los nuestros Bien Hay varias cajas De botiquín Puede ser que Se venga Se venga la acción ¿Eh? ¿Para dónde vamos? ¿Derecho o izquierdo? Vamos por acá Acá hay una caja De De municiones Que por el momento No la puedo Toca Bien Ok Era por el otro lado Por eso te digo que Me tengas paciencia Es la primera vez Que estamos jugando Este juego Oh David La llorona David Te buscan David Vamos Te busca la llorona David Vamos Ok Ahí está Puede ser que Para Para arriba Hola Ghostbren ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí están La llorona Lo buscaba David Sigamos subiendo Tenemos que subir A la torre No La paliza La paliza Te la llevas igual No, no, no Permiso, permiso Muchachos No quiero lío No te lo volveremos a repetir Guapo Toma Te dije, te dije Déjame pasarte Dejame pasar No quiero problemas Busco Busco Como llegar A la torre Así que hay que ir Bien Aja Acá tenemos dos cositas Para tocar Dos palancas Bien Que se abrió Por este lado Por ese lado Bien Se han abierto Algunas Celdas Creo Vamos a tocar Ah, mira Por acá hay otra palanca Si Ya está Baja Bien Vamos por acá Toca Toca Ahí está A ver Que se abrió Bien Gente Gente sin hogar Vive acá En 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 una antigua Cárcel En Una cárcel Abandonada ¿Serán así? ¿Serán así Las cárceles? ¿Verdad? Acá está Para, para, para Veo el Veo el coso De De un De una revista Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a hablar con él Estoy cerca De la torre Muy cerca El ascensor no funciona Por las escaleras Ok Gracias Creía que era el El que me iba A dar el arma Bueno El ascensor no funciona Por las escaleras Me imagino que por aquí Siempre atentos al Al radar No voy a hacer cosas Que nos aparezca Un simbolito Y se nos pase Una revista O algún Coleccionable O algo Llega a una posición Elevada Ok Ok A ver Por aquí Ahí está Ahí está la llave Bien Y ahora Tengo que seguir subiendo Elimina Al político Bien Uh Allá Y acá está Lo nuestro Perfecto Dijo Monchillo Bien Concentración 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 Contén la respiración Cinco disparos Lo eliminamos de una O tenemos que dejar que abre Y todas esas cosas Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Mantengo la respiración Y Al pecho En el hígado Ahí está Disparos en el Meeting de Tarnbull Han dado a Tarnbull El disparo venía De la prisión Listo Ahora sí Nos largamos De aquí Se tenía que complicar Se tenía que complicar Te dije Te dije Va a haber acción En este gameplay Uy Mira el poquitito De energía Cuanto estado inconsciente Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo Habrá estado inconsciente? Vamos Tengo Pará, pará Tengo una pistola Bien Vamos a salir Después Espero que Que hayan salido Todos los Los que vivían aquí Ahí tengo De una revista Bien Vamos avanzando Despacio Vamos tratando De agarrar Todos los Coleccionables Así que Atentos Hola, hola Hola compañeros ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos Bien Ya saben La misma recomendación De ese rato Si quieren leer El listadito Pueden poner Pausa Leer el listadito Y luego Continuamos Con el game Cuidado No me acuerdo Ahí está Tengo un corse De hecho Guarda Ahí va un foley Por el momento Se ve Uno solo Por el momento Se ve uno solo Por el momento Se ve uno solo Oh Oh La cagué La cagué No me di cuenta No me di cuenta Ahí que Había Me pedía Me pedía Que apriete Círculos Creo que Parece un loquero Más que un loquero Sin esto Mucho Mucho griterío Todos Cuidado Cuidado Despacio Tratamos de salir Acá veo Algo rojo Una o dos Celdas Más Por aquí No En la siguiente Bien Bien Ahí se ve Un poli Ahí se ve Otro En el radar Lo pueden ver ¿Verdad? Es que hay que ir con Cuidadito Bien Recarga No Podemos saltar por aquí Bien Ahí tenemos Energía Venga Municiones No sé por qué No me las deja agarrar Bien Escapa de la prisión Bien 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 En eso estamos Hola a todos Hola a todos Sean muy bienvenidos Hoy estamos Pondos Espectacular Gameplay Espero que también Sea de tu agrado Uy Igual Derechito Acogotea Cuidado Me preocupa De la escopeta Cuidado Ahí está Bien Bien Buena Pintería Vamos Guarda Guarda con el De la escopeta Acá Uy Vamos Cúbrete Voy Ahí está Bien Después Perulo Tranquilo Tranquilo Recarga 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 Ahí está La escopeta Voy Ok Guarda 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 Uy La escopeta ¿Qué no la agarré? Parece que no Esperemos un ratito Boca Hora Ver báñame ¡Vale! Sacara Mira Pintería Ahí está 거기 ¿Qué no la agarré? Aquell Quiltá Bueno Que Lo Escobiento Quiltá Cómo Cuiltá 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 Uh, allá tengo otro. No lo veía. Cuidado. Cuidado, ahí está. Cambiándote. De cobertura. Vamos. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Ay, Dios, recargan. Uy, guarda, guarda. Viene otro por aquí. Uy, ¿dónde, dónde? Hijo de cepa. Cuidado. Estoy, 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 estoy. Carajos. Ahí está. Energía, energía. Energía. Agarrala, ahí. Cuidado. Agarrala. Vamos. Vamos. Ahí está. Listo. Más municiones por acá. Esa nota ya la agarré. No hay nada más. Ok, ok, ok. ¿Por dónde podemos estar ahí? Vamos. ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Todo el cuerpo está ahí fuera! ¡Era un buen hombre! ¡Un buen hombre! Vamos. Un nivel de dificultad y todo, una vez. Tengo cuatro estrellitas. Bien. ¡Uh! Cuidado, compañero. Cuidado. ¡Ah! Te dije, te dije. Cuidado. ¡Ché! Íbamos bien, íbamos bien. Aquelos tiros de las patas. Moriste como viviste. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Está bueno, está bueno. Está, está, está con acción el gameplay. Así que, esperemos a que carguen. Recuerden que estamos en vivo y en directo. Y acá no hay, no hay corte, ¿eh? Si no va bien, no va bien. Y si no. A freír papas, ¿eh? Vamos. ¡Rendidos! ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Todo mi cuerpo está ahí fuera! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Un buen hombre! ¡Un buen hombre! Tengo que... ...afrontar muerte. ¡No me acuerdes con eso! ¡Tío! ¡Ahí está, cayó! Allá está el otro, el que me eliminó. ¡Uff! ¡Tárense! ¡Saca las aviones! ¡Hijo de cuca! ¡Me muevo, me muevo! ¡Cambio de todo! ¡Ooooh! ¡Abertura! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, escándete! ¡Ahí está! ¡Bien! Se ve otro que viene por ahí... ...pero creo que está arriba. ¡Vamos, cuida! ¡A dónde, a dónde! ¡Allá va, allá va! ¡Cuidao, cuidao! ¡Uh! ¡Móvete, móvete! ¡Cúbrete! ¡Cuidao con eso de la escopeta! ¡Oh! ¡Uh! ¿Cómo hizo? Estaba... Estaba oculto ahí. Estaba la chapa esa. ¿Qué pasó? Atravesaron... Atravesaron la... ...la chapa, los disparos... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Es un casquero! ¡Vamos! ¡Vamos una vez más! ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno, eh! ¡Hay acción en el gameplay, señores, señores! ¡Ahí está, eh! Recuerda que... ...capítulos anteriores... ...los puedes ver en YouTube, ¿eh? Así que date una vuelta por ahí... ...y... ...si te interesa algún capítulo... ...ya tenemos varios capítulos... ...de este juegazo, ¿eh? ¡Todo cuerpo! ¡Era un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¡Ahí está! Tenemos que cambiar de cobertura, si no... ¡Uh! ¡Tenemos...! ¡La puntería la buscamos nosotros, eh! ¡Qué rápido! ¡Tenemos cuidado! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Recargo! ¡Que no me rodeen! ¡Ahí está! ¡No sé si tengo que bajar o subir! ¡Pero voy, voy! ¡Busco ahorita! ¡Ahorita tengo más energía! ¡Vamos a agarrar! ¡Eso! ¡Despacio! ¡Ahí va un barrio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Terror de novato! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡En serio me quieres apuntarme! ¡Ahí está! ¡Una sola gana! ¡Carajo! Trato de... Voy a buscar cómo salir de acá rápidamente. Creo que acá tengo más energía. Sí, pero voy bien, voy bien. Cuidado. Están apuntando para otro lado. Está lleno. Vamos retrocediendo. Roba al patrullero. Sí, no me voy a quedar. Vamos. Cuidado. Móvete, móvete. Vamos. ¡A gran paso! ¡A gran paso! Cuidado, cuidado, vieja. Y se arma la persecución. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uy, papi chulo! Cuidado, cuidado. Me queda para acá en la pie. Cómo me los quitan encima, cómo me los quitan encima. ¡Uh, mira esa barricada ahí! ¡Cuidado! Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Otra barricada acá. ¡Abrón paso! ¡Uh, cómo se cruzó! ¡Cómo se cruzó, hijo de la! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acelera, acelera! ¡No, no, no! Ya no tiene fuerza esta auto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velocidad, velocidad! ¡Uh! Ya sonó, ya, ya va a explotar. ¡Ya no va en vehículo! ¡Atrápadlo! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Ah! ¡Oh! Sí, sí, una vez que... Falcón lo quede, mira. ¡Ja, ja, ja! Esos dos ahí arriba del patrullero. Espectacular, espectacular. ¡F, carajo! ¿Cuántas llevamos ya? ¡Tres, creo! ¡Tres F! ¡Impresionante! ¡Qué, qué buena persecución tuvimos ahí, che! ¡No! ¡Nos dis... ¡Ojo! ¡Epa! ¡Tengo, tengo como hipo! ¡Nos dispararon! Se me cruzó ese... Ese patrullero que... Se la puse a la mitad. No tengo otra manera por dónde salir. ¡A todas las autoridades! ¡Ha subido un coche! ¡Cobreslo antes de que escape! ¡Vamos! ¡Cuidado! Trato de escapar para otro lado. ¡Ojo! ¡Qué macanazo me han pegado! ¡Cuidado! ¡Uh! Recuerden que los frenos de estos vehículos son medio... Marca patito, eh. Bien, creo que esas cosas blancas eran tipo como... Sí, ahí está. Por donde puedo más o menos... Zafa. Ahí voy, ahí voy. Los puedo perder, los puedo perder. Sí, señor. Abran paso esta vez. Me escapo esta vez. Zafa. No sé para dónde, pero... Vamos, vamos, gozo. Tengo que escapar, tengo que escapar. Bien. Seguid patrullando. Ya lo atraparemos. Tranquilo. Dejamos el patrullero acá porque llama mucho la atención. Y buscamos... Buscamos otro auto, ¿te parece? Ese patrullero ya está muy... Tranquilo. Tranquilo. Buscamos otro vehículo. Y nos vamos. Espero que no llame la atención este. Eh, de más respeto por las pertenencias de los demás. Bueno, dueñita, eh. Es una emergencia, dueñita. Fuera, fuera. Me ha acusado la vieja. Un papel, ahí, ahí, ahí. ¡Uy! ¡Ah! El camino entre puntitos rotos... Es por donde tenemos que ir, eh. Más o menos venía viendo el... El radar. Agentes de Central Island. Sospechoso desaparecido. Sigan patrullando. Ok. Ahí está. Bien, bien. Lo hemos perdido bastante fácil. Cada vez que subo un auto, atentos para... Silenciar la radio. Por el tema del... Del copy. Guarda ahí un patrullero delante. Justo dobla para... Ha oído. Seguí patrullando. Ya lo atraparemos. Despacio. No... No sé si adelantarme al... Al patrullero. O mantenerme acá tranqui. A ver, a ver. Me adelanto a ti. Cuidado viejo. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy, 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 voy. Bien. Vamos bien, vamos bien. Ahí está. Dale a tu cuerpo alegría. No, mira, los puntitos rojos no era el camino que yo creía. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como me imaginaba, no son como yo creía. Ah, encima tengo un poquito de musiquita, eh. Se merece, se merece un like. Se merece que me sigas. Ahí está. Vamos. Bien. Me imagino que una buena cinemática, eh. Ahí está. Llegamos. Hola a todos, hola a todos. ¿Cómo estamos? Sean todos muy bienvenidos al gameplay del día de la fecha, eh. ¿Has oído lo de Tarmul? He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la decimonovena enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus seis hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. Sí, lo que me parece. Sí, lo que me parece. Sí, lo que me parece. Ya hemos hecho. Hemos hecho varias cositas. Ahí está. Ganamos otro trofeo. La vida desde la cima. Ok. Hemos completado acá la campaña electoral. Perfect. Hemos completado otra misión de este super hiper mega juego que está espectacular. Así que ya sabes ahí, regálame un buen like, déjame un buen comentario, dime de qué parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha. Muy bien. Solo para relajarse. Es lo que me hace falta, unas vacaciones. Excelente. Es genial, jefe. Y es solo el aperitivo. Tengo todo un cargamento de cameruns que las aduanas incautaron. Y os toca a vosotros recogerlos. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubs pagarán un dineral por puros de esta calidad. Me parece... No sé. Poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde, su club favorito. Repasad juntos el plan. Pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Bien, bien, bien. Bien, jefecito. Que no os lo bebáis todo en mi ausencia. Ya nos ponen manos a la obra, jefecito. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. Ese lugar estará lleno de guardias. Sí, no podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. Oh, Dios. ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Sí, sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. ¿Qué decimos? Huele a traición. Se pone bueno, ¿eh? Cada vez que avanzamos. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinny. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Bonnie. Mantente sobrio por una noche. Venga, de marcha. Bien, bien, bien. Apagamos esto. Huele a traición, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¡Uh! Ah, cinemática. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. Reiros, capullos. Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo... grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba asaltar un local de ahorros y préstamos. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Atracar bancos no es lo nuestro. ¡Robaremos a los putos federales! Sí. ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a virlar puros y otra que apruebe el atraco a un banco. ¡Pues no se lo contamos! ¿A actuar al margen del don? No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Polly. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos acabarás acompañando a Morello. No hay botín que justifique eso. Tienes razón, Polly. Plantéaselo al don u olvídalo. Sí. Solo soñaba. Espabila. Es aquí. Es que va atrás para mí. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. Bien. Qué buena cinemática, eh. Qué buenos gráficos tiene, eh. Ahí está. Espectacular. Vamos por otra misión. Encuentra y roba un camión. Bien. Por dónde puede ser. Vamos por la orillita. Agua, creo que dice ahí. De mis conocimientos de English. Ah, carajo. Creí que seguía el camino. Bien. Me imagino que cuando encuentre un camión. Eh, me lo va a marcar. Espacio. Allá, ¿viste? Bueno. Ok, ok. Ahí está. Ahí está. Muy bien. No hay nadie, che. Vamos. Apaguemos esto. Apaguemos esto. Apaguemos. Ahí está. Y salimos. Ya tenemos el camión. Eh, doña. Estoy tocando bocina, doña. Haga su lado. No. Vamos con los compañeros. Con Sam y Paul. Le tengo desconfianza a Sam. ¿Qué dicen ustedes que vienen siguiendo la serie? Me vienen acompañando capítulo tras capítulo. Están igual que yo. Le tienen... No, no. Apaga, apaga, apaga. Perdón. Le tienen desconfianza a Sam. Espectacular. Me gusta, me gusta el gameplay. Tiene acción. Tiene una buena historia. Buenos gráficos. La ambientación también, eh. Ahí está, eh. ¿Quién diría que Branhor pertenecería a una banda de estas, eh? Acá. Todo es posible. ¿Queremos ser futbolistas? Lo somos. ¿Queremos ser basquetbolistas? Lo somos. Espectacular el mundo de los videojuegos. Aparca ahí, Tommy. Ok. Bien, acá. Y mi uniforme. Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al carete. Ahórratelo. Sé cuando tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. Cuidado, cuidado. Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. Carajo, eh. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. ¿Ya llegamos? Bien. Perfecto. ¿Tienes los papeles? Ah, mierda. Sí. Pit. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿El qué? Ahí los llevas. Bien. Adelante. Hay ajetreo esta noche. Igual no encontráis. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensar rápido. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. Ya llegamos. Oh, ¿y este? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué horas son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca. Sí. Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Todos aquí. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompañadme. ¿Qué hacemos nosotros? Vale, Tom, parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atracó el jueves 23. ¿Tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. Ajá. Bien, bien. Modo ninja. Modo sigilo. Vamos a ver si podemos hacer esta misión. Sin que nos descubran. Guarda. Eso. Me imagino que... Los federales los tienen hoy haciendo horas extra. Ajá. Eso me decían. Me imagino que cuando... Estás trabajando de... Estás trabajando de... No. Up. A pelear. Menos mal. Menos mal que modo ninja. Menos mal que modo sigilo. Ahí está Ahí viene el otro Bien Lo bueno es que No activaron la alarma Bien Cuidado con aquellos que tienen armas Casi la cagamos Casi la cagamos Pero vamos, vamos Dos knockouts Bien Tranquilo A prestar atención Al minimapa, al radar Ahí está Nota de búsqueda Ya sabes si lo querés leer Pausita Lo lees tranquilo Y servirá ¿A dónde ahora? ¿A dónde? Guarda ya Venga señores Démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua Bien Pero menudos capulos son los generales Ya habremos examinado como diez cajas Bien Tranqui Ahí está Ahí está prestando mucha atención Al radar Excelente Revista Cuidado con Con ese que no lo puedo ver Ahí está Ok 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 Despacio No hay nada acá Cuidado que puede venir el desgraciado Te dije Te dije Con cuidado Era Era seguro que se iba a dar vuelta Ay mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el modo ninja? Con el modo Shihiro ¿Cuál es el modo Branjor? Este El que te maten El que te den una F Por Shonsho Ay mi Dios Vamos de nuevo Bien Acá tenemos un signo Ahí está Ah sí Esta es la La que habíamos leído recién Ok Tranquilo Venga señores Démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua Ahí está Le voy a dar Para que tenga Para que guarde Para que alquile Este infeliz Ahí está Bien Mala mía No lo había visto Este Ahí está Recién no lo había visto Dale Muy bien Leer la nota Lista de envíos Okidoki Interesante Bien Interesante Vamos Ya nos marca el destino Ahí está Revisando todo Cuidado con esos de ahí Cuidado con esos de ahí Esto no me vale de nada Bien Otra notita Orden del FBI urgente Nada más por acá Con cuidado Acá veo algo Rosadito ¿Qué será? Ajá Moretti Bien Los disparos Harán sonar La alarma Las cajas Están En el almacén Las cajas Están En el sector 2 D2 Bien Oh Allá Allá Del otro lado Me marca Oh 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 Algo 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 Casi me ve Así que Despacio Ahora sí Clase de sigilos Tenemos que dar Cómo hago Carajo Voy a tener que eliminar Esos viejos No sé Sí, sí Creo que es por ahí Por donde tenemos que ir No tengo Un silbido Nada Para llamar la atención Así que Vamos Vamos Despacito Cagamos Me vio Uh Toma Ojo Oso Toma Uuuh Sonado Sonado ¿A dónde vas a dar Clase de sigilos Si ya te liquidaron Y ya te descubres? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Mira donde me larga, mira donde me larga Bueno, el día de mañana que tenga Mi compu Gamer Voy a Voy a editar Los videos Como muchos Lo hacen Ahí está Y una vez que edite los videos Me van a ver modo PRO Sin fallar ni una Sin sacar ninguna EFE Pero bueno Estamos en vivo y en directo Acá Te traigo el gameplay Tal cual nos va Nos va de 10 Nos va de 10 Sacamos No sé ahora cuántas EFE llevamos ya Bien, ya Eso Digo, ya hemos agarrado todo acá Por las dudas yo lo vuelvo a agarrar Ahí está ¿Qué dicen ustedes? ¿Hago bien en volver a A investigar Estas cosas? Esto no me vale de nada Vamos ¿Cómo está? Está re fácil para editar el video Ahí en las notas estas, eh Ahí podemos Una vez que sale Bueno, acá no sale Nada Nada Pero en el anterior salía ahí Lo que decía la nota Y ahí Podríamos editar el video Pero bueno Como te digo Aquí estamos En vivo y en directo Cuidado con aquel Branjor Instructor de sigilo No Hoy no Guarda que viene el otro ahí Mirando el radar Viene el otro Observando Vamos a ver si lo eliminamos Este rapidito Guarda que nos está viendo aquel Abajo Bien Guarda, guarda Ahí está, ahí está Te gusta, te gusta, sí Modo ninja Ahí está Ahí se va uno para allá Carajos Se da vuelta como son, son No, no, no Ahí está Perfecto Guarda con ese Tranquilo Ahí viene, viene, viene Lo podré atacar Cuerpo a cuerpo Sí Toma Ahí está Esa, esa Me gustó Carajo Eso me gustó Dame el arma Ahí está Despacio ¿Arriba? Sí, arriba Bien Estamos, señor Estamos, ya llegamos Con cuidado Con cuidado hermano Con cuidado Ahí está Leer Estamos Aviso Aviso del embargo De los puros Me servirá Me servirá Cuidado Cuidado Bien, hay que estudiar El recorrido De estos muchachos Ya saben Si disparo Puedo hacer sonar La alarma Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora cruzan Tranquilo Esperemos a que se den Vuelta Este se va para allá Y los otros dos vienen Para acá Así que Ahí ve Y Ahí está Uno menos Bien Abajo Eso Bien Creo que este Lo puedo eliminar Rapidito Acá Bien La que los tiró Digo Tengo una escopeta No puedo re cagar A tiro Y Y cosa La cosa Pero Bien Okidokis Ahí estamos Vamos Vamos Completemos esta misión Recuerden que nosotros Traemos gameplay De una hora Aproximadamente Pero Hoy 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 Quiero Quiero Esto es enorme Tranquilo Tranquilo Pues fíjate Tiene toda la noche Para buscar Ahí está Ahora sí Mira Tengo No me he dado cuenta Tengo Un cosito De De una revista O algo Ahí En el mini radar Pero no sé Si acá arriba O Ahí abajo Bien Eliminado No tengo No tengo La escopeta Tendría que ir A aquella oficina No sé No sé si agarrar No me sirve De nada Agarrar el arma Porque Lo espero acá Por aquel Aquel Me ve cuando Cuando lo acogoto A este Ahora no me va a ver Ahí está Ahí está Listo Ahora tranquilamente Vamos A eliminar Este Que hay que estudiar De ahí los pasos Cuidado Ahí está Eliminado Bien Bien Ahora vamos a ir Al Como te puedo decir A la oficina Aquella Que vi que hay Como un Como un coso De la cosa De la revista Un coleccionable Ahí está Bien Perfecto ¿Viste? Ok No hay nada acá No Abajo Parece que Muy bien Hay que tener cuidado Con esos Bueno Con esos de ahí Nos podemos agarrar A las piñas Guarda Me va Me va a ver Cuando Cuando vuelva Así que voy a tratar De De eliminarlo A ver Para dónde se va Listo Se fue Ahora yo Investigo Esta caja Ni puros Ni diamantes Ahora tengo que ir A la otra caja Observando Ahí está Observando El radar Para poder Eliminar Estos Chimuelos Uh Vamos Ahí está Bogeado Bogeado El cabezazo Pero Se lo di Bien Bien Por suerte Eso Eso no Seguimos A dos velas Bien ¿Qué significa Seguimos A dos velas? En oscuridad No veo Uff No veo A nadie Más Justo Ahí 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 Cuidadito Ahí está Bien Cuidadito Cuidadito Que puede salir Otro Otro Como te digo Otro trabajador Más vale Encontrarlos Pronto De golpe Y nos puede Joder el gameplay Pero hasta el momento No se ve nada Creo Creo que vamos bien Ni aquí Nos quedan tres cajas Bueno Acá nos quedan tres cajas Quizá Quizá Están en otro lado Aquí no hay nada Bien Dos Tampoco Venga No me jodas La última Aquí están Bingo ¿Y ahora? Ah voy acá Eso Debense mis amigos Aquí están Ya tenemos Lo que queríamos Somos la leche Chicos Bien Lo cargamos Y nos vamos Déjame Déjame terminar Este episodio Papá Esa era la última Marchando No pienso ir atrás otra vez Vale Eres mejor conductor Pero no nos estampes Contra algo Mierda ¿Oyes eso? Alarma Acelera Vamos Vamos Madre mía Tom Esto no es nada Cómodo No iba a ser tan fácil Por la puerta ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Los sospechosos han cogido un camión Bloquead todas las calles Todos los colis de la ciudad Estarán al caer Pues larguémonos Cargando leche Eso Soltamos el acelerador Frenamos Y doblamos Carretera cortada Busca otro camino Si nos ven Se liará una buena Aquí vienen Mierda Mierda Se busca otro camino No Vamos Vamos Hala Uy A la mierda Que estaba duro eso Bueno Señoras y señores Por aquí No era Uy Mi camión está jodido Largo 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 La moto Poli Ahí va Llevar Cuida Ahí está Uy Vamos 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 Y acá nadie Dispara Che A la miércoles El camión Se está Destrozado Carajos Bien Ya saben Para ese lado No Para el otro lado Sí Dale Vamos 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 Dale Acompáñame Déjame Déjame terminar Este capítulo Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí está Vamos a poner los puros A buen recaudo Estad atentos La poli Podría sorprendernos Bien Uh Hemos entrado A robar Han entrado En el depósito Federal de aduanes Los sospechosos Han cogido Un camión Mira mi camión Como va Ya Todos los polis De la ciudad Estarán al caer Pues larguémonos Cagando leche Esto Va jodido Mi camión Che Que le pasa Que le pasa A mi camión Que le pasa Que le pasa Que no arranca Con tan buena Con tan buena Dirección Vamos 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 Ahí está De hecho me equivoqué Y salí por otro lado Me rodearon Los policía Otro control Evítalo Tomi Bien 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 Estrato Guardadoña Bien Busco la manera De salir Vamos Ya se acorda Cuando voy En mi moto Y Están los controles Y yo me olvide Mi Mi carne De cuando hice Voy atento Ahí estirando El jugote Para ver Dónde están Los controles Y tratar De evitarlo Vamos Bien Vamos Derecho O qué Doblamos No Derecho Derecho Uy Otro control Bien 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 Intenta Intenta No me va a quedar Otro que para acá Para aquel lado No hay No hay salida Y mi camión Va jodido Che Vamos Doblamos Doblamos acá Uy Cuidado 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 Tranquilo Tranquilo No lo tenemos Que chocar Nada Mirá Mirá Cómo está Mi camión Está Más Chau Que hola Cuidado 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 Sí 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 Estamos Todavía Mi camión Está ahí Después Perú No va Mi camión Vamos 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 Que si se puede No me choque Déjenme pasar, doña. Ahí está, ahí está, ahí está. Para acá, para acá. Ahí veo un garaje. Un garaje. Bien, bien, bien. ¿Dónde me he entrado? Los materiales nos lo van a liar por esto. ¿Otra vez? Creo que los hemos despistado. Sí, eso espero. Ah, bueno, no era acá. ¿Dónde cuando te metiste en el recinto? Íbamos a darnos por vencidos. Era un laberinto. Si encontré las cajas, fue de chiripa. La próxima vez que hagamos algo así, nos curramos el plan. Nos informamos mejor. ¿Currárnoslo? Si encontró los diamantes. Sí, pero la próxima vez. ¿De qué vas? Si lo repasamos juntos. ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme. Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones, ¿no? Claro. Tenemos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. Cuidado, cuidado. No lo quiero. No lo quiero ni mirar. Fuerte el camión. Ya se va. Ya se va. Rompe. ¡Uh! Guarra, guarra. Pase usted. ¡Uy! Con cuidado, con cuidado. Bien, déjame pasar. Déjame pasar. Gracias. Bien. Bien, 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 bien. Va, va. Va el camión. Va, aguanta, aguanta, aguanta. Todavía sirve. Todavía sirve. Vamos. Cuidado acá, no cruce. Bien. No es la bocinazo nomás. No se crucen. Bien, bien. ¿Qué dicen ustedes, señores y señores? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos, eh. Vamos. Vamos a finalizar esta misión. Sin más problemas. ¿Por qué me tira el camión para una orilla? Le, se me va, se me va. ¿Es por el yo, tío, o qué? Está chocado. Vamos, señor. ¡Oh! Vamos. Impresionante, impresionante. Qué buen juego, ¿eh? Un poquitito lejos. El coso este le dejan los cigarrillos. Yo había visto ahí un garaje. Creía que llegábamos ahí. Chau. Pero no. Justo vi el camino rojo. Con cuidado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores y señores? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, eh. El día de hoy, jugando este juegazo, eh. A medida que fuimos avanzando, la victoria me fue atrapando. Me gusta, me gusta. Ya estoy interesado en llegar a la final de este juego. Ahí está. Hola a todos. ¿Cómo están? Cuidado, cuidado. Mi camión está... Jodidito, jodidito. Ah, pero ya llegamos, ya llegamos. Bien. Perfecto. Estamos. Ok, ok. Bien. ¡Eh, Pony! ¿Estás bien? Sí. Sí, pero un par de cajas están hechas polvo. ¿Tan mal están? Esta es la peor. Mal asunto. Como los puros se fastidian el don, se va a cabrear. Joder. Pero qué... Joder. Es droga. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y los diamantes? No hay. Este es el auténtico botín. No. No, 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 no. El don dijo que eran diamantes. Abre las cajas que quieras, no los vas a ver. Nos hemos jugado el puto pellejo por esta mierda. Eso parece. Mejor te calmas, Pony. Ya viene el don. De esto ni una sola palabra al don. Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado. Nos ha engañado. Ya, pero ahora no digamos ni mu. ¿Vale? De acuerdo. ¿Pony? Sí. De acuerdo. Cergaré la bocaza. ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada. ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave. Habremos perdido algún puro, pero el resto de la mercancía debería estar intacta. Además, creo que no hay nada más duro que el diamante. Bueno, mi verga, quizás. Bravo, muchachos, bravo. Os habéis ganado un extra más que merecido. ¿Descargamos las cajas en el almacén? No, podéis largaros. Estos idiotas se ocuparán del resto. ¿Seguro? No me has oído. Vale, jefe. Entendido. Sam, llévame hasta el bar. Claro, jefe. No, iremos en tren. Vale. Nos vemos. Bien, bien. Te dije, te dije, ese Sam no es de fiar, ¿eh? Hostia puta. Ya no puedo más, Tommy. Si nos trincan con la heroína, nos pudrimos en la cárcel. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté. ¿Lo del banco? Sí. Me da igual lo que digas, Sam. Voy a dar ese golpe. ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. Está bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno, interesante la historia, ¿eh? Y sí, bueno, estos grupos son así. ¿Qué banco es? El Gran Imperial, entre North Park y el centro. Sí, he estado allí. Hace tiempo. Ok, ok, ok. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Sí, espera, espera. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sara me deja. Bien, ahí está. Bien, yo creo que vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha, porque yo me voy despidiendo hasta un nuevo episodio. Soy Branhor. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Y nos vemos. Chau, chau. Hasta un próximo episodio. Bye.